Bueno, yo he inventado un sistema de ecuación, ¿vale? Y lo vamos a resolver por la inversa. ¿Para qué hemos aprendido el inverso? Vamos a que nos pongan en el examen para demostrar que saben. Voy a hacer un sistema, por ejemplo este, para no complicarlo mucho. Bueno, primero, el sistema de ecuación es un sistema de ecuación. Una forma de hacer el sistema es ver esto como una ecuación matricial. Una ecuación de matriz. La matriz A es la matriz del consiguiente. Sería 1, 1, 1. 1, 0, 1. 0, 1, 1, menos 2. La matriz X es la matriz de incógnito. Y la matriz B es la matriz de incógnito. Sí. ¿Tú la has escuchado bien? No. 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 ¿Y tú la has escuchado? Sí. No, no. ¿Y tú la has escuchado? Sí. Entonces yo puedo ver esto como A por X igual a B. Si yo multiplico la matriz de incógnito, 1 por X, más 1 por Y, más 1 por Z, X más Y más Z igual a 2. 1 por X, más Z por Y. Me queda esto. Y esta ecuación matricial, lo único que no se puede pasar es dividiendo. No se puede pasar dividiendo. La única manera de dejar la X sola es multiplicar los dos miembros por elevado a menos 1. Con lo cual te quedas A elevado a menos 1 por A, 1, por X es 1. La matriz de identidad, 1 por X, que era X es la inversa de A por B. Las incógnitas van a ser la inversa de esta por esta. ¿Qué es lo que está al lado de B? A elevado a menos 1. Yo me llamo a dos miembros. Y la inversa por la matriz de identidad, que es la matriz que tiene la diagonal principal, todo uno y el resto es 0. ¿Para? Bueno. Le damos a la inversa. D, D. Primero hacemos determinante. Cero, cero. Dado. Luego la matriz. Me quedo cero, uno, 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 uno. D, 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 D. D, 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 D Y ahora las respuestas que es menos uno menos uno menos uno uno es cero menos uno lo siento pero me ha salido fe ¿Vale? Con gestión Pues la inversa de A menos un medio estudiando yo en la playa en la playa pero no voy a La voy a comprobar multiplicando esta por esta queda ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Está mal? Si. 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 No. No. Si. 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 Bueno. Si. Si. Por ejemplo, 2, 1, 3. ¿Y qué es? Menos 1 medio por 2, menos 1. Más 3 medio, 1 medio. Más 3 medio, 1 medio, más 3 medio. 4 medio, 3. 2 menos 1, 1. Y 1, 1. Menos 1, 1. Perfecto. Y no van a nada a ser.